¡Suscríbete al canal! Y bueno, vean, se supone que trae un arete en el oído, ¿verdad? ¡Es chistoso! Es un Popples, es un Popples rockero y vean, trae esta como una capita acá atrás, está súper limpio, me encantó eso y este básicamente lo metes así, este Popples y vean, queda así como que escondido como una bolita y estos son, así se llaman Popples y se supone que es como una bolita. Y pero este es la edición de Popples rockeros, de cuando salieron Barbie and the Rockers, si recordarán, pues se volvieron bien populares, entonces Popples eran súper populares y yo creo que tuvieron la idea como que, ah, ¿qué tal que si hacemos unos como tipo Barbie and the Rockers? Y por eso fue que sacaron estos, so básicamente estos son como que un, no son de Barbie and the Rockers, pero como que sacaron la idea de ahí porque nada más habían los Popples, este, como de colores, había el rosa, había el amarillo, había el verde, el azul, morado y de diferentes tamaños. Y cuando salieron Barbie and the Rockers, pues se pusieron muy populares y después sacaron estos y como que, yo pienso como que cerraron la idea de esos, so se me hizo muy padre, vean todavía, y vienen con su guitarra, y vienen con su oreja en el oído, y los colores si los ven son muy tipo Barbie and the Rockers, entonces bueno, pues es ese. Y también encontré este, que este es de From the Busy World of Richard Scarry, y este es Little Bunny, o Lil Bunny, es una conejita, se me hizo padrísima. Me encantaba a mí este programa cuando estaba pequeña, yo siempre lo veía, leía los libros y así se me hacían súper interesantes. Obviamente son libros para niños, pero pues te enseñan así como que leer y palabras y cosas, entonces me hacía muy padre. Y pues haber encontrado eso, como que me trajo muchos recuerdos, y esta es de 1992, pero sí es la conejita esta. Y yo tengo ya al marranito, tengo el marranito, y bueno, pues ahora tengo ese, se me hizo padrísimo. Y también encontré a Max del libro Where the Wild Things Are, y este, sí, este es el Max, vean, y se le quita su gorrito, vean, está bonito. Y pues está chiquito, no va a ocuparme mucho espacio, pero sí se me hizo padrísimo, y pues está chiquito, les digo, ahí vean, trae sus whiskers. Es así, tiene, tiene así sus patitas, sus pezuñas, está muy padre. Pero sí, este, les digo, es de una serie de libros, o de un libro, y se sacaron la película también, pero bueno, yo lo recuerdo pues de los libros más que nada. La película, de hecho creo que nunca vi la película. Y bueno, también encontré a Opus, Opus es un pingüino, y este viene siendo de, de una, de unos cómics. Y vean, es un chiquito, había encontrado grandes, chiquito creo que nunca había encontrado, al menos no lo recuerdo. Pero sí había encontrado ya grandes, y pues ahí encontramos a este chiquito, digo encontramos porque yo creo que lo encontró mi sobrina. Pero se me hizo muy padrísimo, vean, es el Opus, este es el pingüino Opus. Y encontré también este, que viene siendo un Barney, y vean, es como para llevar en la mochila, o en las llavos, o en la bolsa. Y vean, es un este, un Barney chiquito, es así. Y bueno, pues es así, tiene como de esta cosita como tipo de llavero, pero es de plástico, entonces bueno, pues está padre. Este es uno chiquito, es ese, y también encontré algunos T-Y's, y vean, el primero que encontré de T-Y's es este, y este viene siendo un pato, y este viene siendo Jake, este se llama Jake. So, este viene siendo de 1998, y es el pato Jake, se me hizo muy padre. Y bueno, pues agarré ese, y tengo como que varios T-Y's, y encontré este. Este, no trae la etiquetita, trae esta que dice America, y bueno, este es de la serie de T-Y's, de cuando, de los, como de los del mundo. Yo ya tengo el de México, y tengo el de Estados Unidos, pero el que yo tengo trae como que, es como que más bien de la bandera, porque trae todo, es blanco, y trae estrellas rojas y azules. Entonces, y este nada más trae la bandera, entonces este yo lo andaba buscando, y por fin lo encontré, porque el otro que tengo es el de México, y el de México es rojo, y trae la bandera de México. Este es azul, y trae la bandera de Estados Unidos. Entonces, pues qué padre que por fin lo encontré, porque les digo, a pesar de que tengo el otro, yo este era el que quería, para tener los dos con la bandera. Porque les digo que el otro que tengo es este, pues con estrellas y así, y yo quería nada más, así como que de color sólido, para tenerlo igual que el que tengo el de México. Y este es del 2001. Estos son antiguos, todos los tiburones, de hecho ya la mayoría, bueno, al menos este tipo son antiguos, ya hay ahora los nuevos, que son los minibus, y pues estos ya no son antiguos. Pero estos todavía son antiguos. Encontré este también, y este se llama Crunch, y este es de 1996, y vean, este es el tiburón, se me hizo muy padre. Y sí, este se llama Crunch, y este nació el 13 de enero. Ay, ya ni les dije, vamos a ver este cuándo nació. Porque es que todos traen fecha de cuándo nacieron. Este, por ejemplo, nació el 16 de abril. Oh, en Pascua. Mi prima nació el 16 de abril. Y una de mis mejores amigas también, la Yami, nació el 16. Y bueno, este es el 13 de enero. Y también encontré este, que es el camaleón. Vean este, este pareciera como que está sucio, pero este en realidad así es, porque se supone que es un camaleón y está cambiando de colores. Entonces, por eso es que tiene muchos diferentes colores. Pero sí, esto pareciera sucio, pero no, en realidad es donde está cambiando de color, porque al igual que acá. Y este es de 1997, y este se llama Iggy. Sí, Iggy de iguana. Ay, yo dije camaleón, no es un camaleón, es una iguana. Y este nació el 12 de agosto. So, Iggy nació el 12 de agosto. Y el último que compré el día de hoy es este, y este se llama Spike. Y este es de 1996. Y vean, ese es un rinoceronte. Es un rinoceronte muy padre, vean qué bonito. Me encantan sus patitas, están como bien chiquitos. Y este nació el 13 de agosto también. ¿Qué? Ah, no, este es 12 de agosto. Yo dije, oh my goodness, es el mismo día. Pero no, este es del 13 de agosto del 96, y este es del 12 de agosto del 97. Esos tienen un año y un día de diferente. Yo dije, oh my goodness, es el mismo día. Pero sí, esos fueron los que encontré el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión, el Popos definitivamente es mi favorito. Pero también estoy muy contenta de haber encontrado este de Estados Unidos. Porque les digo que lo quería para mi colección. Quería el de México y el de Estados Unidos. Y podía tener el de México. Y me faltaba el de Estados Unidos, pero esta versión. Porque como les digo, tengo el otro que trae muchas estrellas. Pero yo quería este en particular. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.